Toda acción tiene su debida reacción y desde luego que las imágenes sonrientes de Letiz y Felipe VI el pasado 20 de diciembre y sobre todo un día después en un acto institucional han llegado claramente a su receptor. Los emisores tenían un mensaje claro. Todo lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras, el clamor popular que se está viviendo en medios de comunicación de todos lados, revistas en Alemania, informativos en Holanda, medios de comunicación en Australia que le piden entrevistas a Jaime Peñafiel, es un clamor lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Los medios de comunicación españoles se limitan a decir mira que bien están, mira que bien están demostrando después de todo lo que se está diciendo que están malas mil maravillas. Es decir, no se han atrevido a mencionar siquiera el caso de Jaime del Burgo pero al mismo tiempo se suman a esa campaña que podríamos tachar entre comidas de marketing por parte de sus majestades los reyes destinados a precisamente demostrar algo que supuestamente si no tuviesen nada que esconder no deberían estar haciendo estos actos de ostentación que no es otra cosa que eso. Es decir, simplemente demostrar que el matrimonio está a las mismas maravillas, que va viento en popa la relación cuando la situación como vemos es radicalmente distinta. De esas informaciones que nos decían que Leticia prácticamente dormía con un ojo abierto, se levantaba cada mañana viendo si Jaime del Burgo había hecho o no alguna nueva comunicación, alguna nueva filtración, no están tan alejadas de la realidad y sin ir más lejos son bastante ajustadas a lo que está sucediendo estos días. Jaime del Burgo ha quedado retratado por completo, los medios de comunicación de alguna manera han silenciado su mensaje y Jaime del Burgo ha entendido perfectamente que le han lanzado un pulso. Ese pulso lógicamente está teniendo una reacción en las últimas horas y la verdad que se espera un lío de los gordos. Estamos a apenas unas pocas horas de que su majestad Felipe VI pronuncie sus esperadas palabras en el discurso de Navidad. Un discurso que va a tener lugar en las próximas, como digo, 48 horas en el que se espera que hable mucho de la situación política en el que periodistas como Pilar Eires reclaman incluso que hable también del tema matrimonial que está atravesando después de que Jaime del Burgo desvelase supuestos affairs, supuestas relaciones dentro del matrimonio de sus majestades los reyes en el año 2010 y 2011. Jaime del Burgo ha captado perfectamente el mensaje, ha captado perfectamente cómo han tratado de desacreditarle con esa comida para nada improvisada ni mucho menos. Se esperaba que Letizia y Felipe VI no acudiesen al almuerzo, se esperaba que se celebrase en Zarzuela y finalmente fíjate cómo son las cosas que se acaba celebrando en un restaurante céntrico de la capital, podríamos decir, en la calle Panamá. Y al mismo tiempo se acaba celebrando con sus majestades los reyes haciendo un paseillo verdaderamente para mí, no bochornoso pero sí llamativo. Y es que todos los presentes tenían el coche en la puerta y qué casualidad que sus majestades los reyes tenían que caminar largo y tendido y tenían que caminar durante varios minutos para precisamente que ningún medio de comunicación se perdiese ni tuviese la mala pata de no captar sus caras de felicidad y su manera de demostrar que todo va a las mil maravillas. Eso sí, como digo, toda acción tiene su reacción y Zarzuela ya ha recibido precisamente algún aviso por parte de Jaime del Burgo. Se comentaba hace algunos días atrás que Jaime del Burgo había enviado cartas certificadas, pruebas de las fotografías que tiene de Letizia. Hasta ahora solo teníamos imágenes de una pasmina, teníamos revelaciones en el libro de Jaime de Peñafiel de sus encuentros y planes incluso futuros de mudarse a Nueva York, de tener un hijo mediante el sistema de vientre de alquiler. Pero información de última hora, Nacional de Cataluña informa de que Zarzuela está intentando parar una foto de Letizia en la cama con del Burgo. Ojo a esto, una foto de Letizia en la cama con Jaime del Burgo que podría reventar el mensaje de Navidad del Rey. Y es que lógicamente esto es un pulso, es una competición. Letizia y Felipe VI nos vienen a decir que aquí no sucede nada, que su matrimonio va viento en popa y que Jaime del Burgo no sabe ni siquiera quién es. Jaime del Burgo, para el que no lo sepa, es una persona que ha sido marido de la hermana de Letizia, testigo de la boda real de sus majestades, los reyes. Es decir, para ser un perfecto desconocido, yo creo que no están para vendérnoslo así y Jaime del Burgo lógicamente capta la campaña que está sufriendo de desacreditación. Algunos pensarán que es cierto, otros pensarán que es falso, pero lo que no se puede hacer es como que no está sucediendo nada y que lo de Jaime del Burgo ni siquiera ha llegado a idos de la Casa Real. Precisamente ha llegado a idos de la Casa Real porque Jaime del Burgo se ha encargado a través de sus redes sociales de anunciarlo, Letizia tiene miedo e incluso está enviando información, vamos, cartas, como digo, mensajes con pruebas a Zarzuela que están siendo recibidas con muchísima preocupación. Pero es que la preocupación está yendo a más, está yendo a peor. Y es que Zarzuela ha hablado en las últimas horas, dice el Nacional de Cataluña, personalmente con Jaime del Burgo para silenciarle y avisarle de que podrían tomar acciones legales contra él. Hasta ahora Jaime del Burgo simplemente ha dado unas declaraciones en el libro de Jaime de Peña Fiel, Letizia y yo, unas declaraciones polémicas, incendiarias, que como digo, fuera de nuestras fronteras son un auténtico clamor, pero de puertas para adentro no sucede nada. Es decir, esa es la situación que tenemos a fecha de hoy, después de que el pasado 20 de diciembre pareciera que los reyes están más, vamos, mejor avenidos que nunca. Pero la situación, como digo, es bien distinta y es que el abogado asegura que tiene material mucho más sensible. Hasta ahora simplemente ha publicado una foto de Letizia frente al espejo y eso lógicamente da para pensar, pero no da para de alguna manera atestiguar y asegurar, sin lugar a dudas, que es que esos encuentros entre Jaime del Burgo y Letizia han tenido lugar a lo largo de los años. Más allá de todo eso, tiene pruebas que confirmarían esa infidelidad, tiene fotografías y ojo a esto, tiene vídeos. Casa Real, dice, ya intentó encontrarlas, pero no tuvo suerte. Se hablan incluso en ese libro, se hablan incluso de cómo el CNI investigó su casa en Ginebra, si no recuerdo mal, o por ahí. No era Ginebra, era otro lugar, pero investigaron, pusieron su casa patas arriba y no consiguieron nada. Jaime del Burgo en las últimas horas ha compartido cómo él tiene todas las imágenes y todo ese contenido en ordenadores, lo tiene en archivos, lo tiene a buen recaudo, incluso hablando de una caja fuerte, si algo le sucediera que se acabaría haciendo pública porque una persona le ha dado las instrucciones de hacerlo todo público, pero dicen que Letizia y Felipe VI tienen mucho miedo de que alguna fotografía pueda ver la luz, no el mes que viene, no en 2027, no, no. Como en las próximas horas temen que las fechas navideñas puedan ser reventadas por Jaime del Burgo. Jaime del Burgo, lógicamente, pues quiere seguir teniendo notoriedad, nadie lo duda, que quiere tener notoriedad y que quiere reventar el matrimonio de Felipe VI, eso nadie lo duda, sus intenciones podrían ser políticas, algunos lo señalan, podría estar detrás Juan Carlos I, como señala la prensa inglesa, el Daily Telegraph, pero lo cierto es que la realidad es esta, Letizia y Felipe VI sonrientes el día 20 y preocupados el día 22 de diciembre, seguramente no porque no les haya tocado el gordo de la lotería, sino porque el gordo podría venir en forma de nueva filtración, una filtración que, como digo, sería en forma de vídeo, en forma de imagen, en el que se podría ver supuestamente a Jaime del Burgo y a Letizia, manteniendo lo que quieran mantener, pero en una actitud, como decían hace unos días, de medio de comunicación indecorosa, en la cama, y no sabemos incluso de Felipe VI porque algún medio de comunicación, como el citado nacional de Cataluña, informa que Jaime del Burgo poseería fotografías indecorosas de Letizia en la cama de Felipe VI, esto no es una parafernalia, o si es una parafernalia, desde luego no es un hecho menor, yo no digo que Jaime del Burgo tenga todo tan atado como dice, quiero que presente esas pruebas si es que las tiene, pero desde luego esto es un asunto y un escándalo de magnitudes mayúsculas que está monopolizando la atención de la prensa fuera de nuestras fronteras y que en España se ha limitado únicamente a decir que están a las mismas maravillas porque han posado yendo a una comida con un Juan Carlos I al que supuestamente no pueden ni ver. La situación es verdaderamente escandalosa, el discurso del rey, como la película o la serie de televisión, acapara más atención que nunca, la situación es verdaderamente incómoda y verdaderamente tensa, Felipe y Letizia, palabras textuales, tienen mucho miedo de que alguna fotografía pueda colarse las próximas horas y ese silencio mediático que se produzca en España no pueda hacer nada contra una oleada, contra un maremoto y contra un torbellino que vendrá de fronteras para adentro, porque será desde fuera, que son los medios de comunicación que están siguiendo todo esto de cerca, y es que hablan de que ese discurso del próximo 24 de diciembre, el discurso de Navidad de Felipe VI, podría estar de alguna manera enturbiado y podría estar de alguna manera opacado y equipsado por un Jaime del Burgo que se siente amenazado porque siente que han dudado de su reputación o de su buena palabra o de sus pruebas y quiere de alguna manera contraatacar. ¿Cómo? Pues bien, ni más ni menos que con una fotografía en la cama junto a Letizia, en la que del Burgo pues lógicamente aparecería de una manera que sería, dicen, completamente incuestionable lo que viene sosteniendo desde hace semanas y desde hace un montón de días. Un discurso de Navidad que podría quedar pasado por agua si Jaime del Burgo se atreve a dar ese paso que supuestamente en Zarzuela están tratando de parar y que tiene completamente atemorizados tanto a Felipe VI como a su majestad la reina consorte. Una información verdaderamente seria, verdaderamente delicada, y si aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un Jaime del Burgo que asegura que tiene pruebas de esa infidelidad y para más inrio, para más señas, tendría ni más ni menos una fotografía íntima, indecorosa, decían el otro día, ni más ni menos que con la reina doña Letizia, con una reina consorte que ponía una cara muy sonriente hace escasos días y podría estar atravesando en este momento una auténtica crisis de ansiedad como la que nos dicen que sufría algunos días atrás, haciendo que incluso sus padres tuviesen que movilizarse de urgencia ni más ni menos que a Palacio, que a Zarzuela por parte de una paloma rocasolano que estaba muy atemorizada por el estado de salud de su hija con un Jesús Ortiz que también estaba en una situación verdaderamente parecida porque, como vemos, hay dos realidades, la que nos dibujan en los medios españoles, la que nos dibuja la propia Casa Real y la que nos vende algún medio de comunicación y, sobre todo, la que nos anuncia ni más ni menos que Jaime del Burgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!